Estas son las noticias más importantes de la semana en Israel y Medio Oriente en Jerusalem Deadline. El primer ministro israelí Naftali Bennett anunció que Israel será el primer país del mundo en comenzar una tercera vacunación contra el COVID-19. La decisión se produce cuando los casos de la llamada variante Delta han aumentado, a pesar de que la mayoría de israelíes han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer. La decisión se basó en una considerable investigación y un análisis, así como el aumento del riesgo de una ola de la variante Delta. Israel ya ha vacunado a más de 2.000 personas, con una tercera dosis sin efectos adversos graves. Y ahora estamos lanzando una campaña para la tercera dosis. Un grupo de rabíes de América del Norte visitaron recientemente a Israel en una misión para apoyar al Estado judío y para reunirse con los nuevos líderes de Israel, además de comprender los nuevos desarrollos en el país. Estos rabíes y líderes educativos judíos han estado en Israel muchas veces, pero este es el primer viaje de regreso en 18 meses desde que la pandemia golpeó al mundo. Sentimos que realmente tuvimos la oportunidad durante este viaje de entender mejor los problemas y tener un diálogo con ellos. Lo que pasó, pasó. Esto está en manos de Dios. Oramos por el gobierno. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel o BDS logró que Ben & Jerry's prohibiera la venta de su helado en asentamientos israelíes en Cisjordania. El gobierno israelí lo ha visto como un claro ataque de antisemitismo y ha respondido solicitando al gobierno de Estados Unidos que tome medidas duras contra la compañía heladera. Mientras tanto, esto reabre el debate sobre a quién pertenece Cisjordania o, como lo conocemos bíblicamente, Judea y Samaria. Siempre hubo una comunidad judía en Hebrón, incluso durante los 2.000 años de exilio hasta 1929, cuando los árabes masacraron a la comunidad judía aquí. Arqueólogos que excavaron en Jerusalén han descubierto parte del muro de la ciudad antigua de hace casi 3.000 años. Esto ocurre solo días antes del ayuno judío que marca la destrucción del primer y segundo templo judío. El muro había protegido la ciudad antigua de Jerusalén durante unos 200 años, desde el siglo VIII a.C. hasta el 587 a.C. Encontrar algo, una pared realmente hermosa de muchas maneras, y la tocas, o caminas por ahí o te apoyas en ella, y sabes que alguien hizo lo mismo hace 2.600 años. Entonces es emocional. No se pierda todos los detalles de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!